Música Seguimos descubriendo nuevos destinos. Esta vez nos escapamos del frío limeño para conocer el cálido y acogedor pueblo de San Bartolomé, que está a una hora y media de la ciudad de Lima. Para llegar, primero debes tomar un carro hasta el parque Chenique de Chosica, y después un colectivo a San Bartolomé, que te costará solo 3 soles. Amigos traveleros, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos en el distrito de San Bartolomé de la provincia de Huarochiri. ¿Y para qué hemos venido aquí? Pues para celebrar la fiesta del patrón San Bartolomé. ¿Quieren saber qué es lo que vamos a encontrar? Pues acompáñennos. Así empieza Fresh Travel. La celebración al patrón del pueblo comenzó con una solemne misa ofrecida por los mayordomos y las autoridades. Todas las personas devotos al apóstol asistieron a esta iglesia matriz de arquitectura colonial del siglo XVIII, ubicada en la Plaza Santa Rosa. Mis traveleros, dicen que a este santito hay que tenerle mucho respeto y estar de muy buen humor, porque si no, te puede castigar. Otro de los datos curiosos del patrón es que debajo de sus pies tiene encadenado a un diablito, que cada 20 de agosto se le desencadena y él aprovecha la ocasión para hacer sus travesuras. Es el diablito juguetón, que va juguetando, jugueto por picas. Va jugando, exacto. Y aparte, por ejemplo, nos ha sucedido. Todas las velas, porque hay una novena, que eso dura 15 días. Cada día está a cargo de una institución, por ejemplo, la comunidad, la subprefectura, el juez de paz y así. Salimos tarde, porque estamos... y se apagan todas las velas. Entonces, las velas encendidas muchas veces estamos afuera. Tenemos que regresar porque las velas están completamente encendidas. Y es que el diablito es juguetón y las vuelve. Eso es lo que es. Y a mí me consta porque esta es mi tercera vez que soy presidente de la comunidad y ya en los anteriores periodos hemos tenido que regresar de la esquina porque hemos visto todo iluminado. Y la presentación del negrito y mariquías del niño dios San Bartolomé no podían estar ausentes. Ellos nos regalaron su elegancia y prestancia, quienes bailaban al son de la banda. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Los pobladores, expertos en la producción de la tuna y la cochinilla, con toda la fe que los caracteriza, acompañan a San Bartolomé, en una procesión que se realiza cada 24 de agosto de cada año. Y por supuesto, nosotras también recorrimos por las calles acompañando al pueblo. Amigos trabaleros, en este momento nos estamos acompañando a la procesión del santo. Después de una agitada caminata, llegó la hora del almuerzo y los mayordomos nos tenían preparado un gran banquete. Así que nosotras nos fuimos directito a la cocina, porque ahí se come rico. Sheila, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sabroso, amigos, miren, riquísimo. Muy bien, muy bien. ¿Saborea, saborea? Bueno, la carne está buena, la verdad, la carne está suave, me gusta. Adiós dieta. ¿Cuál dieta? Sonrías, sonrías, señora. Definitivamente el cariño de la gente es grandioso. Gracias, San Bartolomé. Es una invitación que hacemos a todos los jóvenes, a todos los turistas, a todos los peruanos sobre todo para que conozcan su idiosincrasia, para que conozcan su pueblo, el pueblo de Perú. No solamente Lima, Lima no es todo, es una mistura de provincianos en Lima, pero cuando uno sale a solo pasos, que está a una hora de Lima, entonces acá pueden ver que este clima, este clima es maravilloso, el cerro como ustedes verán es lindo, el clima es totalmente tropical casi, acogedor sobre todo. Y ahora sí, antes de irnos del pueblo de San Bartolomé, nos dieron el gran reto de abrir la puerta de la iglesia. Listo, solo con dos vueltas, pero aquí tiene su truco, si por ejemplo si yo te doy esto no vas a poder abrirlo. Esta llave tiene más de 120 años, dicen que tiene su truco, entonces me han dejado la llave para ver si el santito San Bartolomé me acepta. Entonces, tenemos el poder de la iglesia prácticamente. Leo, dale. ¿Tú puedes dejar? No me decepciones, Chemex. No me decepciones, no me decepciones, no me decepciones. ¿Ves que San Bartolomé sí me quiere? Te quiere el patrón, el patrón te quiere. Vamos a abrir, ojalá pueda abrirlo. Ya empezamos mal, no lo quiero, ya empezamos mal. Nelly no pudo abrir la puerta porque ella es recontra experta, pero yo lo abriré cuando regresemos a San Bartolomé. Y ya lo sabe, ¡échenle ganas mis trabeleros! Nelly no pudo abrir la puerta. ¡Vamos! Compañera, ¿quieres? Saludos compañera. Aquí tengo, no te preocupes. Gracias, gracias. Aquí está. ¿Qué tal? Saludos. A ver, por la fiesta de San Bartolomé sabroso. Seco, seco. Ya, tú y tú. Haz lo mismo, haz lo mismo. Saborea, saborea. ¡Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!